Baja el costo de los productos considerados mínimos indispensables en la dieta de las familias mexicanas durante el primer bimestre del año. Según el reporte, el conjunto de los 33 productos considerados básicos indispensables en la dieta de los mexicanos acumuló un retroceso de 1.2% durante el primer bimestre de este 2024. De acuerdo con el levantamiento de precios en diciembre del año pasado, se necesitaron 2.171 pesos con 40 centavos para adquirir la canasta alimentaria, cantidad que descendió a 2.146 pesos con 30 centavos dos meses después. El producto que reportó un mayor descenso en mercados y tiendas de autoservicio durante el primer bimestre fue el jitomate, cuyo kilo pasó de 49 pesos con 50 centavos el 31 de diciembre a 29 pesos con 90 centavos apenas en esta semana, lo que representó una reducción del 39.6%. Le siguió el chile cuaresmeño, que tránsito de 33 pesos con 90 centavos a 22 pesos con 90 centavos en el mismo periodo, lo que significó un decremento bimestral del 32.4%. Al listado de mayores reducciones se suma también el limón, cuyo kilo pasó de 45 pesos con 90 centavos el 31 de diciembre del año pasado a 38 pesos con 90 centavos al final del mes de febrero, equivalente a un abaratamiento del 15.3%. Entre los productos que aumentaron de precio en el primer bimestre destacan el azúcar, cuyo kilo pasó de 28 pesos con 50 centavos el último día de diciembre a 37 pesos apenas al finales del mes de febrero, lo que representó un encarecimiento del 29.8%, en tanto que la cebolla tránsito de 59 pesos el kilo a 76 pesos en el mismo lapso, lo que significó un alza del 28.8%. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.